Vamos a continuar porque, atención, las listas de Fijó. Fijó presenta unas listas con cuota para Ayuso en las que también integra a casadistas. Dice Marta Rivera, Eugenia Caballero, Alvaro de Toledo, Pedro Muñoz Abrines, próximos a la Presidente de Madrid, en puestos de salida en Madrid. Media docena de afines a Pablo Casado, dice Alberto Núñez Fijó, ha cerrado las listas del PP para el Congreso y el Senado con una importante cuota de candidatos próximos a Isabel Díaz Ayuso. El líder nacional del partido, eso sí, ha dejado también sitio a diputados casadistas impulsados por el expresidente popular y que mantendrán escaño en la próxima legislatura. Pierden poder los afines a María Dolores de Cospedal, que han sido descabezados de la carrera de San Jerónimo a la Plaza de la Marina. Así, la lista por Madrid que encabezará el propio Fijó y más allá del segundo puesto para la exconsejera Marta Rivera de la Cruz, fichada por Ayuso procedente de Ciudadanos en el 2021, están presentes Eugenia Carvalledo, Presidente de la Asamblea de Madrid, los dos últimos años y que ocupa el puesto 4 en la lista, Cayetana Álvarez de Toledo, el puesto 6, Pedro Muñoz Abrines, es portavoz del PP en la Asamblea, puesto 8, y los diputados regionales en la última legislatura, Jaime de los Santos y Noelia Núñez, puesto 12 y 15. Pues vemos aquí gente muy joven directamente, el señor Gaule, en el sentido de Noelia Núñez, que ha sido una candidata a Fuenlabrada, que no ha tenido ningún cargo importante, muy joven. Vemos la sorpresa de Álvarez de Toledo, que es sorprendente que siga en el Partido Popular, porque yo creo que choca de frente con la actitud del señor Feijo y luego que cojan a alguien de Ciudadanos para tener un puesto de tanta relevancia como es el número 2 de Madrid y a Cuca Gamarra directamente la pasen a La Rioja. Eso yo creo que es un cambio en las fichas bastante considerable y sobre todo la apuesta por la gente de Ayuso. Esa estrategia, Feijo no lleva mucho tiempo en el PP, no ha tenido tiempo de implantar su liderazgo dentro del partido y necesita delegar. Entonces tiene que poner personas que representen a cada subgrupo dentro del PP para no tener lo que tiene Sánchez precisamente, que es una guerra interna brutal, sin hablar obviamente de la, como dicen, la izquierda y la extrema izquierda, para usar el mismo lenguaje que usan ellos. Entonces me sorprendió lo de Álvarez de Toledo, me alegra lo de Álvarez de Toledo, porque en realidad en un ejército, mira, tiene que haber soldados, generales, espías, tiene que haber de todo en un ejército para que el ejército tenga efectividad. Entonces Álvarez de Toledo tendrá una actitud que es complemento de la de Feijó. Feijó tendrá que ser el pacificador y Álvarez de Toledo la que meta caña con Ayuso. O sea, cada una tendrá su papel y tendrá que cumplirlo muy bien. Si lo supo armar bien, sobre todo con gente que no es del PP de toda la vida, que tiene un nombre, estará ahí por algo. A mí me sorprendió la de Ciudadanos, yo la conozco porque yo le hice consultoría a Ciudadanos hace ya, cuando estaba casi de primero en las encuestas, pues en aquella época no tenía ni arrugas aquí todavía. Y me pareció una persona bastante sensata en ese momento, pero me sorprende porque yo lo entendería de puestos 5, 6, 7, pero de número 2 debe tener una confianza. Ayuso tiene que haberle dicho que esta persona va a aportar mucho, pero muchísimo, no solamente traer gente de Ciudadanos, porque Ciudadanos ya iba a venir. Seguro tiene algo que Feijó necesita, porque tiene gente para escoger a Manzalva. Por otro lado.